de la experiencia de seguridad. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Pedro Ventura, director de data y monetización en Prisa Tecnología. Hola, muy buenas. Yo soy Lander Trappa, consultor senior de Data Scientist en Minsight. Bueno, Prisa, muchos de vosotros supongo que conoceréis Prisa, os sonará. Prisa tiene diferentes acciones o diferentes planes estratégicos de negocio. Entre ellos, pues, uno de los buques insignia de Santillana, Noticias, con las principales marcas que tiene dentro de Noticias, que es El País, Diario As, también está Radio, con Cadena Ser, que es uno de los buques insignia, los 40 principales, y Media Capital, que es para la parte de entretenimiento y audiovisual. El grupo Prisa, bueno, no me voy a enrollar mucho más con esta parte de presentación de Prisa, pero bueno, es el tercer medio en España, detrás de las televisiones, está presente en 23 países, sobre todo con la fuerza de Santillana de la venta de libros. En la parte digital, comentaros que, bueno, tenemos 10 billones de impresiones publicitarias mensuales, lo cual es una cifra bastante relevante. 800 millones de usuarios, de páginas vistas, perdón, y un reach a nivel de audiencia del 70% dentro de España, de audiencia de los medios digitales. Bueno, no os voy a contar mucho más que no sepáis, que no hayáis escuchado estos dos días y en general sobre Minsight. Un resumen breve, somos más de 1.200 profesionales dedicados a Big Data e IA. Estamos divididos en diferentes tribus y tenemos capacidades para desarrollar cualquier tipo de proyecto end-to-end, tanto a nivel nacional como internacional, como bien sabe el grupo Prisa. Hoy os vinimos a presentar, sí, sí, tiene el nombre tan rebombante, fantástico, de Safety Experience Engine. Sí, es un proyecto que está patrocinado por PBS. PBS es la comercializadora del grupo Prisa, viene de las siglas Prisa Brand Solutions y es la que tiene la fuerza comercial. Está desarrollado por Prisa Tecnología y por Minsight. Y, bueno, lo que conseguimos, lo que intentamos buscar es la cualificación del contenido para generar nuevos assets dentro del entorno publicitario. Porque, al fin y a cabo, lo que queremos es mejorar los assets publicitarios incorporando nuevos valores de negocio. Acorde a los valores de negocio, ¿qué tenemos? Los modelos de negocio dentro de noticias, dentro de los medios editoriales, tenemos varios. El principal es la publicidad. La publicidad es realmente el motor de tracción que tienen los medios editoriales. Tanto la publicidad en los periódicos, la publicidad online, como la publicidad online, a través de toda la parte digital, de todas las webs, las aplicaciones móviles. Hay otros modelos de negocio dentro de los editores, dentro del mundo media, pues son los temas de suscripciones, que cada vez está cobrando más fuerza a razón de la serie de problemáticas en el entorno de publicidad, que contaré después. Y luego hay diferentes líneas de negocio dentro de los editores, que son satélites, aunque pueden tener una cierta relevancia, como son, por ejemplo, la sponsorización, el patrocinio de eventos, pues son similares a este, pero que también hace el grupo Prisa, o líneas de negocio que pueden ser como los e-commerce. Pero dentro de la publicidad es un negocio, es un modelo de negocio que sufre muchos cambios. Cambia constantemente, hay un montón de patrocinadores, de partners, de proveedores, el stack tecnológico es súper complejo, es súper cambiante, cambia pasos agigantados, y es una ola en la que tienes que estar, tienes que mantenerte. ¿Por qué? Porque la parte publicitaria, el pastel publicitario, pues bueno, supone las últimas cifras del año pasado, 5.700 millones de euros. O sea, es una cifra que, bueno, para tenerla en cuenta, ¿no? En ese ecosistema. Y al final, como es una línea de negocio súper importante para los medios, hay que estar constantemente optimizando y mejorando con diferentes técnicas esa optimización de los espacios publicitarios. Sobre todo en esos espacios publicitarios, la compra programática, la parte programática, que también os explicaré después, en qué consiste, cómo funciona, que, pues bueno, tiene diferentes stakeholders, proveedores, y bueno, es bastante interesante, que os comentaré, está creciendo, está creciendo constantemente. Las últimas cifras, pues bueno, supone un 20% de esa facturación digital, entonces, bueno, cada vez va creciendo y hay que estar presente, hay que estar constantemente evolucionando, hay que estar constantemente manteniendo esa línea incorporando valor de negocio para los anunciantes. Dentro del ecosistema publicitario, vosotros pensaréis que lanzar una publicidad o que cuando entráis en el país o en el diario ASS, y ves una publicidad, es una public, qué rollo, detrás hay un complejo sistema para lanzar la mejor publicidad. Y la mejor publicidad, sobre todo, en base a KPIs de precio, porque lo que se busca es optimizar el rendimiento publicitario, que la publicidad que se entregue siempre sea, en la medida de lo posible, la más óptima, la más cara. Luego también veremos y explicaré que puede haber otros parámetros de segmentación en la cual se entrega la publicidad, pero siempre lo que se busca dentro de la server es la optimización y la entrega de la publicidad en base a precio. Es en base a precio, tenemos diferentes casuísticas o diferentes maneras de gestionar los tipos de publicidad. Tenemos las garantizadas y no las garantizadas. Y os estoy contextualizando toda esta parte del proyecto para que entendáis cómo funciona, porque no es como he dicho hace unos minutos entregar una publicidad, entregar un banner que vosotros veis cuando cargáis una página. Detrás hay un stack tecnológico complejo. Dentro de esta pirámide de este funnel de conversión lo más importante es o una de las piezas relevantes es la fuerza de venta de la propia casa. Como os he mencionado antes, este proyecto está esponsorizado por PBS, que es la comercializadora del grupo, y tiene una fuerza de venta muy importante de cientos de comerciales, que son los que también tienen las relaciones con las diferentes agencias, anunciantes, de todo tipo. Entonces, ahí es donde viene ese grueso, como pongo en el triángulo, por así decirlo, un símil como el solomillo de la parte de venta publicitaria dentro del grupo. Que como he mencionado antes, también esa parte programática va creciendo poco a poco. Pero esa parte de sponsorship, esa parte de los acuerdos más importantes con los anunciantes, hay que mantenerla y hay que mimarla. Garantizada quiere decir que eso se tiene que entregar, sí o sí, o sea, si es un presupuesto que se ha firmado, que se ha acordado con un anunciante concreto y es de 5.000, 10.000, los euros que sean, eso genera X millones de impresiones. Esos X millones de impresiones se van a tener que entregar en ese modo garantizado. Y las de tipo sponsorship, como veis aquí, y estoy poniendo mucha atención en esto, porque me gustaría explicaroslo y que lo entendáis bien. Estas de sponsorship son acuerdos que se tienen que entregar sí o sí. Por ejemplo, si hay un brand day, que un brand day es cuando todo el diario, todo, por ejemplo, el país o el diario base, todas las publicidades que forman parte de ese día están específicas, están sponsorizadas por un anunciante. Y eso se tiene que entregar, sí o sí. Ahí, dentro de esa competencia por los precios, esta va a prevalecer, este tipo de publicidades va a prevalecer. El resto, pues, entran en competencia. Hay una configuración dentro del ad server, nuestro ad server principal es Google, es Google DFP, que se llama Enharsed, Enharsed Dynamic Allocation, y el resto de publicidades, el resto de tipos de publicidad, incluidas las de tipo estándar, las de tipo programática, compiten entre sí. Y como veis, pues, el valor de esas publicidades, el precio de esas publicidades, pues, va decreciendo de esos acuerdos comerciales grandes con las anunciantes, con las agencias y los anunciantes, va cayendo su valor. Aquí, como os comentaba, estas son las publicidades de tipo garantizada, las sponsors y las estándar, principalmente, casi con exclusividad, son las que venden la fuerza de venta directa de la casa. Pues, van, tanto por los brandes y diferentes formatos más premium que se ofrecen a esos anunciantes. Y es dentro de este tipo de publicidades la que nosotros tenemos que estar constantemente dando valor añadido para no quedarnos atrás por toda la parte programática que cada vez va creciendo. El valor de esas publicidades de la venta programática tampoco es dinero, pero no es tanto como las que suponen la fuerza directa y los acuerdos principales. Dentro de las no garantizadas, pues, como os comentaba, están rotaciones, están el resto de líneas de pedido o de configuraciones dentro de la server que se establecen por toda la parte programática que ahora os lo contaré. Ad Exchange que es el SSP, es la parte programática de Google que tiene incorporado Google y luego las de tipo house, autopromos, que básicamente, pues, por ejemplo, es dentro del país, por ejemplo, tenemos autopromos para promocionar nuestras propias secciones, por ejemplo, el club de vino o las diferentes colecciones que hay dentro de la casa. Y este esquema refleja esa parte programática. Nosotros, lo que yo os estaba diciendo de la parte de que es un stack tecnológico un tanto complejo, que cuando entráis en la página y veis un anuncio no es lo primero que sale. Detrás, a la hora de esa carga, se lanzan pujas a un montón de proveedores. Tenemos unos 10, 15. Estos proveedores lo que hacen es incorporar demanda publicitaria, demanda de diferentes anunciantes. Y esta demanda se solicita a cada uno de ellos y es, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por cada una de las posiciones dentro de mi site? Estas posiciones, pues, son las típicas que aparecen del robopáginas o la de arriba y todo eso se lanza una puja y se pide cuánto están dispuestos a pagar. Ese sistema se conecta con nuestro tag publicitario o con el tag que sea y eso se incorpora en Google DFP y ahí se activan o no se activan las líneas del pedido y al final se entrega la publicidad que es susceptible de ser más cara porque lo que buscamos es ese rendimiento publicitario, siempre entregar la publicidad que es más cara. ¿Para qué? Pues dentro de esa línea, dentro de ese modelo de negocio como se estaba comentando de la publicidad lo que queremos es mejorar ese rendimiento publicitario. dentro de las publicidades las agencias desde hace tiempo pues vienen las agencias y los anunciantes los anunciantes son los que al final ponen la pasta y dicen oye yo quiero salir en el país o quiero salir en tal pero ¿qué valor añadido me vas a dar? ¿qué me vas a dar? Y ellos constantemente pues bueno desde hace años vienen solicitando ese valor añadido ese valor añadido viene con el término con la definición de brand safety entre ellos porque hay varios dentro del brand safety tenemos tres pilares viewability ad fraud y el contexto el viewability es algo que ya en la parte programática incluso en la parte de venta directa las agencias y los anunciantes vienen solicitando desde hace ya tiempo esto significa que dentro de las impresiones publicitarias cuando tú cargas una página que realmente esa publicidad la vea el usuario la vea porque ¿qué significa? si nosotros entramos en una página puede ser que tenga scroll casi con toda seguridad todas tienen 2, 3, 4 hasta 20 scrolls el anunciante que pague por una publicidad que sale en el scroll 20 pues un usuario no lo va a ver no va a tener aunque tiene reach aunque tiene alcance no lo va a ver entonces eso significa que las agencias y los anunciantes están diciendo vale yo quiero quiero comprar tu espacio pero quiero que se vea entonces este es un valor añadido que se viene solicitando y luego también está la fraude pues como en gran parte de los negocios siempre hay pues los que hacen un poco el mal y está esta parte de fraude de fraude publicitario esto que significa que hay bots que hay máquinas que hay sistemas que generan impresiones esas impresiones tienen un coste y le van a valer al anunciante dinero para nada porque no va a tener un alcance no va a tener un reach no va a llegar a ninguno de nosotros porque las están generando bots que al final no van a ir a la página de un anunciante tampoco quiero decir nombres no van a ir a ninguna página de un anunciante a comprar un coche o a comprarse una ropa o a comprarse lo que sea entonces estos parámetros de ad fraud se están incorporando también en las agencias y si tú tienes un nivel de fraude en tus páginas pues o en los sistemas no se van a comprar y luego está el contexto y este es aquí en el contexto donde nuestro proyecto entra al juego y el contexto que significa nosotros por ejemplo en el país es un site de noticias premium es un site de noticias que a pesar de todo esto ¿qué pasa con el tema del contexto? va a haber noticias que aun siendo un site premium a ciertos anunciantes no le interesa porque somos un medio generalista esto es pues como cuando vosotros veis las noticias ¿no? hay noticias buenas noticias malas que bueno casi siempre son noticias malas pero es en este contexto donde muchas agencias y muchos anunciantes van a querer evitar sacar su publicidad ¿por qué? por algunas cosas como estas entonces temas de estos cuchicheos y estas cosas que se están haciendo ahora pues es lo que yo quería escuchar temas de noticias de por ejemplo que la ludopatía empieza a crecer y un anuncio de una casa de apuestas la noticia del medio la noticia del medio jolín que es una noticia seria no es una noticia desafortunada sobre un un buque un un crucero de lujo que encalla o esto fue una noticia de hace un tiempo oye y una noticia al lado de escápate un fin de semana en un crucero o por ejemplo esta otra esta otra es de un de un site también que seguro que por la tipología sabréis que es es un site americano esto es una noticia del 2014 cuando un avión que iba a Malasia tuvo un accidente y se estrelló en el océano y ahí pues el avión se fue a las profundidades y justo arriba una publicidad de Apple el site el site es un site de editorial premium es un site de calidad pero que pasa ese contexto para esa publicidad no era el adecuado no tenía que salir esa publicidad en ese momento entonces nosotros lo que queremos es buscar siempre el mejor emplazamiento y ofrecer un valor añadido a los anunciantes con los KPIs que nosotros obtenemos pero esta parte del contexto es fundamental y es el tema de brand safety y ad quality no es algo de ahora como he mencionado antes las agencias los anunciantes incluso los editores están promoviendo iniciativas desde hace tiempo una de las más sonadas hace años es por ejemplo Procter & Gamble uno de los grandes anunciantes retiró parte de la publicidad de YouTube porque salió sus anuncios en unos vídeos yihadistas entonces eso fue bastante sonado y hasta que no se incorporaron mecanismos de brand safety y de calidad publicitaria en este medio no volvieron a invertir entonces son temas que son trascendentes dentro de estas necesidades de negocio aparte del brand safety tenemos la publicidad impulsada por datos a través de los DMPs que es de los Data Management Platform entonces muchos de los anunciantes a día de hoy nos piden que segmentemos sus publicidades en base a objetivos concretos sociodemográficos o de interés por ejemplo un anunciante de relojes de lujo por ejemplo no voy a decir marcas a lo mejor quiere buscar su perfil objetivo y que es lo que nosotros podemos inferir en base a comportamientos de consumo en base a comportamientos se viaja mucho no poder determinar que tiene un poder adquisitivo alto para poder comprar ese producto esto pues bueno son publicidades que se segmentan en base a perfiles de audiencia como comento y ya hay plataformas que bueno que nos ayudan a llevar a cabo esa implementación y luego está la contextual y la contextual va a empezar a cobrar más fuerza por el problema de las cookies no sé si seguro que vosotros os suena el tema de cookies algunos habéis trabajado con el tema de cookies el ecosistema publicitario funciona se sustenta en gran parte por las cookies y las cookies en estos años pues bueno están un poco en entredicho y hay una capa hay una incertidumbre de que va a ocurrir con el tratamiento de las cookies sobre todo también por normativas que se están incluyendo y la publicidad contextual no es más que poder servir publicidad en base a lo que el usuario está consumiendo en ese momento a nivel editorial si es un usuario que entra en cinco días a leer noticias financieras o económicas pues tiene sentido que se le entreguen publicidades por ejemplo de bancos de planes de pensiones por el contexto y parece que es de sentido común pero es algo que se está haciendo y que hay que seguir manteniendo sobre todo por ese problema que yo os comento del tema de las cookies y aquí es donde entra nuestro proyecto sí estamos incorporando estamos cualificando el contenido en base a unos nuevos parámetros de polaridad y sentimientos que enriquecen esas posibilidades de venta esto es por ejemplo siempre lo comento Coca-Cola Coca-Cola cuando veis los anuncios que vende felicidad la chispa de la vida felicidad es ahí donde nosotros somos capaces de cualificar el sentimiento que infiere la noticia que es complicado también categorizamos en base a las categorías de la IAB la IAB es el organismo internacional para el tema de publicidad y bueno lo que nosotros conseguimos aquí es intentar unir el mundo editorial con el mundo publicitario porque el mundo editorial sigue en sus líneas editoriales hacen sus publicaciones de artículos y poco a poco esos dos mundos se van uniendo porque a lo mejor pensaréis bueno pero todo es prisa todo es otro grupo editorial se hacen los contenidos y se hace la publicidad pero son distintos entonces aquí lo que nosotros intentamos conseguir perdonar es integrar esos dos mundos integrar tanto el contenido editorial como la publicidad y como también hemos conseguido esto esto planteamos el proyecto a Google Google tiene una fundación que es Google DNI que destina millones de presupuesto para los para medios editoriales para desarrollar proyectos que se que se enfocan principalmente en tres objetivos la generación de nuevo producto de nuevos productos y sobre todo que sean innovadores es lo que busca esta fundación de Google y Google nos destinó 70% del presupuesto del proyecto nos lo dio así que también busca Google la formación la investigación para llevar a cabo este proyecto pues bueno hemos desarrollado un modelo un modelo específico que ahora Lander luego os contará más en detalle las necesidades que hemos tenido a lo largo del proyecto para llevar a cabo el desarrollo pero bueno de aquí surge nuestro poder nuestra capacidad de innovación y el desarrollo de un producto que es Contras que es el modelo que nosotros hemos creado para la cualificación de ese contenido y bueno aquí pues doy paso a Lander para que os explique todo el tema de arquitectura de detalles técnicos como os estaba comentando antes Pedro Google DNI ha financiado en un 70% este proyecto Google DNI una de las cosas que hay que tener en cuenta es que no nos obliga a usar ningún tipo de plataforma es decir nos deja elegir la plataforma de Big Data que queremos no tenemos que usar Google Cloud y esto se ve en diferentes clientes y diferentes proyectos donde estando financiados por Google DNI se ha usado Amazon Azure Cloudera etcétera en nuestro caso nosotros hemos optado por usar Google Cloud porque era la que mejor satisfacía todas nuestras necesidades desde el inicio teníamos muy claro que la importancia de este proyecto residía sobre todo en dos patas que era una la de desarrollo desarrollo tanto de la solución técnica como de modelos que necesitamos y el desarrollo de negocio al ser esto un producto disruptivo innovador para el mercado nosotros no no queríamos dedicar tiempo a la gestión y mantenimiento de infraestructuras lo siento a los arquitectos que estén por aquí nosotros queríamos evitar ese coste pero seguimos necesitando entonces nosotros el modelo de servicio que utilizamos es el conocido como PAS que es Platform as a Service de esta manera nosotros nos dedicamos simplemente a desarrollar y nos olvidamos de toda la gestión de la infraestructura gracias como veréis nosotros teníamos claro que esta que esta arquitectura tenía que responder a tres premisas claras una era como he comentado hasta ahora que tenía que estar gestionada es decir no teníamos que dedicar tiempo a la gestión dos tenía que ser ni al real time porque ya os está comentando Pedro que esta publicidad en muchos casos se sirve en tiempo real o ni al real time no podíamos tardar en clasificar estos contenidos eternamente es decir teníamos que dedicar el menos tiempo posible a esta categorización en este caso para que os hagáis una idea el tiempo máximo que estamos dando desde que llega la información hasta que la devolvemos suele ser sobre seis segundos y la tercera era la flexibilidad necesitamos una arquitectura que nos permita que sea modular que podamos cambiar que podamos cambiar una pieza por otra sin la necesidad de cambiar todo es decir que ante cualquier problemática seamos rápidos ágiles ahora voy a pasar a detallaros un poco la arquitectura como tal cuando se planteó el proyecto se inició con cuatro fuentes de datos diferentes que las veréis ahí arriba una vez iniciamos el proyecto disminuimos esas fuentes solamente a dos a CMS y SCAP CMS es la fuente de datos que contiene todos los datos de los artículos como serían autor el texto completo del artículo titulares fecha publicación y lo que ha comentado antes Pedro de los tags publicitarios los IAB que son muy necesarios para este proyecto luego tendríamos la parte de SCAP que es la herramienta que usa el grupo para gestionar todos los comentarios asociados a estos artículos la idea inicial era utilizar tanto este contenido de artículos como los comentarios y usando esta información realizar una predicción donde podríamos clasificar estos artículos en sentimientos por sentimientos y por la polaridad una vez nos pusimos a analizar en detalle los comentarios que sucedió nos llevamos una sorpresa y no grata analizamos solo la cantidad de comentarios que había y la polaridad de estos comentarios y nos dimos cuenta que el 90% eran negativos y todavía más analizamos en qué artículos salían y daba igual la gente se metía una con otra en cualquier artículo de hecho hay un caso que lo analizamos que fue el que nos chocó que era ya vienen los reyes magos 300 mensajes 295 insultándose con lo cual desde negocio no tiene ningún sentido o sea da igual los comentarios que haya por debajo para saber si un entorno es seguro o no es seguro porque nos da prácticamente igual la noticia y donde esté que los comentarios van a ser iguales y esto sucede en este grupo y en cualquier red social o sea realmente por desgracia los comentarios no se pueden tener en cuenta nosotros lo analizamos y vimos que no tenía sentido incluirlos ¿cómo funciona esta arquitectura? nosotros gestionamos todos los mensajes con una cola de gestor de mensajes que es PubSub algunos conoceréis Kafka la finalidad es la misma la forma de utilizarla es la misma nosotros teníamos claro como he comentado antes que tenía que ser flexible tenía que ser modular por lo tanto nosotros desarrollamos todo en APIs APIs dockerizadas es decir eran programas que dockerizábamos y apificábamos sobre App Engine que luego pasaré a detallaros cuáles son las virtudes y por qué lo hemos utilizado entonces un mensaje nos llegaba nos llegaba por PubSub nosotros lo recogíamos lo almacenábamos en nuestro landing una vez lo almacenábamos en nuestro landing llamábamos a nuestra otra API mediante obviamente el gestor de mensajes al que publicábamos y en la otra API se escuchaba modificábamos toda esta información la almacenábamos en una base de datos de Google Cloud como Bigtable que da una latencia muy baja y nos permite hacer la información muy rápidamente para luego poder realizar estos modelos o sea en este caso cuando es muy importante dar soluciones ni al real time necesitamos que la latencia sea la mínima posible una vez teníamos esta información llamábamos a la API de Natural Language que es la API de Natural Language de Google Cloud que es una API que hace procesamiento de lenguaje natural y luego veréis cuál es el problema que tiene esta API y por qué no hemos utilizado esta API para hacer ningún tipo de predicción y finalmente llamábamos a Cloud ML donde estaban nuestros modelos propios para este caso hemos desarrollado modelos propios dos modelos que lo han desarrollado el grupo de Data Scientists y con estos modelos nosotros damos categorizamos estos artículos por sentimientos y por polaridad una vez termina esta predicción los datos los escribimos en BigQuery y disponibilizamos Data Studio para hacer seguimiento con cuadros de mando y a su vez escribimos toda esta información en el sistema de publicidad para que luego más tarde contara Pedro cómo recogemos esta clasificación este resultado y lo utilizamos para poder hacer una venta de estos artículos categorizados mediante sentimientos y por polaridad por qué hemos utilizado App Engine y por qué hemos utilizado un sistema de microservicios cuáles son las ventajas en este caso las ventajas que tenemos son varias App Engine nos permite varias cosas una de ellas que es es la rapidez la rapidez de cambiar una pieza por otra otra es la escalabilidad ya he dicho que queríamos un modelo de servicio PASS ¿por qué? porque con este sistema me da igual que me entren mil artículos en un segundo o me entren cinco mil el tiempo de respuesta va a ser muy similar con lo cual ya estamos construyendo una herramienta que es capaz de aumentar sin que nosotros tengamos que gestionarla luego la siguiente la flexibilidad modularidad como os he comentado yo puedo cambiar un módulo una API dentro de la herramienta sin afectar a todas de esta manera no tengo que estar dependiente de nadie encima nos posibilita el desarrollo en paralelo yo puedo estar realizando una API que es el modelo puedo estar realizando otra que es la entrada y puedo estar haciendo la final que es la que carga los datos en un data studio obviamente esto tiene desventajas ¿cuáles son? la gestión el tiempo el tiempo inicial el tiempo inicial por ejemplo es algo que tener en cuenta porque hay que planificarlo muy bien cuando he dicho que se puede trabajar de manera distribuida hay que tener cuidado porque hay que gestionarlo muy bien y las pruebas sobre todo las pruebas cuando hacemos una prueba de toda la herramienta hay que medir los resultados de cada una de esas APIs para ver que la herramienta está dando los resultados que queremos lo mejor que tiene App Engine en este caso aparte de la gestión de la demanda de las peticiones que es App Engine me deja cambiar en caliente ¿y qué significa esto? yo he subido un modelo a producción me da igual que sea un modelo estadístico me da igual que sea una API que haga un tratamiento de datos como en este caso ¿qué sucede? que me he equivocado por lo que sea y quiero volver a la versión anterior es un clic tres segundos y vuelvo a la versión anterior quiero pasar el tráfico de una API a otra un clic cinco segundos y pasa a otro lado es decir tenemos una versatilidad para cambiar en producción que normalmente eso no existe como os estaba comentando nosotros habíamos intentado usar la API de Natural Language como la mayoría de aquí sabrán sobre todo si han trabajado con un procesamiento de lenguaje natural existe un problema está muy bien pero sobre todo funciona muy bien para el inglés con el español no funciona tan bien si no preguntárselo a Natural Language a la API de Natural Language de Google que como veis esto es una prueba de su propia página donde solo hemos escrito que esto es una prueba y de los cuatro servicios que tiene veis que el de entidades lo devuelve donde devuelve las entidades aliens y demás pero ¿qué pasa con los sentimientos? dice que no lo soporta es decir no está preparado para hacer un análisis de los sentimientos de ese texto esto es lo que nos llevó a realizar modelos propios por eso desarrollamos modelos propios para este proyecto os preguntaréis ¿cómo lo hicimos? es decir ¿cómo hacemos un modelo o qué datos usamos para poder entrenar un modelo para dar una solución a esto? nosotros tanto Missed como Prisa decidimos tener en cuenta The Cocktail Analysis que es una empresa certificadora y que se dedica a los estudios de mercado y realizamos dos análisis con ellos uno era el análisis cuantitativo que es el que usamos para entrenar estos modelos donde se usaban más de dos mil personas y varios miles de artículos y se recogían los resultados de esta encuesta a los encuestados se les preguntaba por los sentimientos generados la polaridad etcétera estos datos nosotros los utilizamos para poder entrenar el modelo con más datos que veremos más adelante el segundo análisis que es el más importante casi porque es lo que estáis viendo en pantalla nosotros queríamos certificar esta herramienta queríamos ver que esta herramienta aportaba valor que era diferencial a lo que había que mejoraba la percepción del anunciante la percepción del lector para eso hicimos este estudio que es el cualitativo y que es lo que se hace se coge un segmento de esas dos mil personas se coge otro segmento de los artículos y se realiza un análisis neurocientífico y que se hace pues se mide por ejemplo el eye tracking se mide la sudoración se mide el pulso etcétera etcétera y de esa manera más encuestas que se hacen posteriores validamos que esta herramienta aporta el valor que nosotros estamos tratando de demostrar los resultados los veréis al final al final de la presentación como os he comentado hicimos el estudio con dos mil personas luego se cogió un segmento pequeño de ello aquí solo está se demuestra cómo intentamos cómo se cogió dentro de ese segmento lo que representa la población española que navega en medios digitales dividido por género edades zonas geográficas medios que consumen con la mayoría etcétera etcétera como os estaba comentando antes lo más importante prácticamente del del proyecto que es los modelos propios que hemos generado estos modelos cómo se han generado con datos del estudio cuantitativo que hemos hablado datos del país datos de la API de natural language que no disponen los datos de sentimiento y datos propios aparte a estos con esto hemos enriquecido los modelos y hemos generado dos modelos en Cloud ML con Python que dan la predicción de los sentimientos que generará ese artículo al público objetivo del país que eso es muy importante y la polaridad una vez tenemos toda esta información la disponibilizamos en los sistemas de publicidad ahora Pedro contará cómo se realiza esta integración efectivamente a ver y sobre todo es una vez hemos obtenido todos estos parámetros es cómo los explotamos cómo los integramos con las herramientas que tenemos para poder segmentar y crear esas propuestas publicitarias la primera integración y la más importante es Google DFP que es nuestro principal ad server y cómo integramos esto esto se envía a través de Key Values desde el proyecto de sí como se ha comentado antes Lander en la arquitectura hay una serie de buckets hay una serie de una solución que se disponibiliza esa información y la recuperamos para cada artículo para poder enviarla a DFP en tiempo real y que seamos capaces de poder crear segmentaciones específicas en base a esos sentimientos es una integración esta parte pues es la más sencilla quizá de todo de todo el proyecto lo complejo es lo que ha explicado antes Lander otra de las integraciones que tenemos que forma parte de los sistemas de que explotan comercialmente la publicidad es la parte del DMP con el DMP como os he explicado antes podemos hacer una segmentación comportamental en base a datos sociodemográficos y de interés ya sea con información declarada de los usuarios siempre y cuando tengamos los permisos con la GDPR y demás y lo que hacemos es alimentar enriquecer el DMP los datos que tenemos en el DMP con estos atributos nuevos de brand safety de polaridad y de sentimientos y luego sobre todo cuadros de mando cuadros de mando que son súper importantes para las diferentes áreas de negocio porque a veces se nos olvidan mostrar información y aquí hay un ejemplo claro vosotros veréis ahí y diréis buf esto cuánto no brand safety y es que justo la muestra que hemos escogido justo cuando estábamos explorando esta presentación era el periodo preelectoral entonces ahí como os he explicado antes los temas políticos y tampoco me quiero meter donde no me llaman porque son charcos normalmente son contenidos que suscitan una cierta indiferencia que a ver que nos importan obviamente los temas políticos pero por lo más general cuando incluso tú ves el telediario y demás dices tú bueno ya vienen otra vez con el proceso con tal con no sé qué es algo que luego demostramos con los modelos en base a todos los estudios que se han hecho esos contenidos suelen suscitar una cierta indiferencia y nosotros los cualificamos como bueno los podemos dejar de lado para no brand safety y aquí los veis aquí los veis a ver si funciona el láser o si mirad entonces esta parte este es un ejemplo de los cuadros de mando que tenemos y tenemos otros cuantos que cualifican por diferentes sentimientos por días por diferentes KPIs y aquí tenemos por ejemplo un ejemplo de noticia de sentimientos positivos pues es una noticia que dice que el gobierno va a dar 600 millones a las pymes para diferentes negocios bueno pues esto siempre es una noticia positiva que el gobierno de dinerito para empresas o particulares siempre es una noticia positiva es una noticia que genera una curiosidad un agrado estos son los sentimientos que nosotros hemos determinado en base a los modelos y a la tecnología que os ha explicado Lander un ejemplo de noticia negativa los extraescolares no sé si aquí hay padres madres las tareas extraescolares qué quebrador de cabeza dan una cierta indignación enfado esta noticia suscita eso porque al final se habla de que generan más costes de que tienes menos tiempo disponible que os voy a contar entonces eso el modelo es capaz de determinar que genera una indignación y un enfado y luego pues bueno esto lo que generamos es un estudio final unas conclusiones del estudio que hemos determinado aquí Lander bueno como os he comentado antes uno de los dos análisis que nos ha hecho de Cocktail uno era el cuantitativo y otro era el cualitativo o sea nuestra idea era certificar que esta herramienta funcionaba y cómo funcionaba aquí como podéis ver esta es la conclusión y la conclusión muestra que todos los sentimientos negativos disminuyen en menor o mayor porcentaje y todos los sentimientos positivos aumentan en mayor o menor porcentaje aparte de esta conclusión que ya es una conclusión buena y que transmite que esas personas están más predispuestas a leer esos artículos y a leer y a visualizar esa publicidad que es lo que nos interesa también en la siguiente slide podéis ver que uno de los problemas que había que hay no con el país sino con todos los medios generalistas es que se entiende que son medios no seguros ¿qué me explico con no seguros? que son medios donde te puedes encontrar noticias negativas mediante este estudio hemos visto que certifica que el 36% de las personas que se han encuestado están diciendo que se sienten más seguros dentro del entorno sí dentro del entorno que nosotros hemos construido es decir si cogemos noticias positivas dentro de este entorno estas personas se sienten se sienten se sienten un 36% más 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 felices más atraídos y otra parte muy importante del estudio sobre todo para los anunciantes es la siguiente la que está debajo que es que el 44 que hay un incremento del 44% de probabilidad de compra es decir que las personas están más dispuestas a comprar porque se sienten más seguras y porque esos artículos están más dirigidos a ellos claro al final el estudio que hemos hecho con The Cocktail lo que nos hace lo que nos ayuda es a empoderar a darnos más empaque para generar y para certificar que esos KPIs que nosotros estamos determinando de brand safety de polaridad y de sentimientos pues tienen un sentido común y se pueden explotar comercialmente porque al final un poco en resumen en hilo con lo que comentaba al principio lo que nosotros queremos es siempre ofrecer un valor añadido de diferencial e ir incorporando e irnos sumando a esa ola tecnológica dentro del modelo de negocio publicitario y creo que bueno que con este proyecto pues bueno hemos aportado un valor diferencial y actualmente estamos probándolo estamos ensayándolo con diferentes anunciantes y bueno tenemos hasta nuestra propia métrica que determina el éxito o no de la campaña Sí, al final una de las cosas importantes es que no solo el anunciante se siente reflejado y mejora sino que la imagen del propio medio mejora es decir si tú tienes una herramienta que certifica esos contenidos en base a la polaridad seguridad y no seguridad los lectores ya han demostrado que se sienten más seguros y más atraídos a entrar en el medio con lo cual también genera más tráfico etcétera y a Lucía y Mariano entre otras gracias chicos y nada muchas gracias a todos si tenéis dudas preguntas si no nos escribís por LinkedIn por Twitter lo que sea si queréis alguna campaña en el país pues también gracias gracias Pedro y Lainer gracias porque de las técnicas dificultades estamos un poco cortados en tiempo entonces vamos a la próxima presentación así otra ronda de aplausos